Yo soy Moctezuma, presidente del Instituto de Fundación Azteca, estamos aquí con Socorro Emanuel hablando de Movimiento Azteca. Estamos comprometidos en apoyar a 400 niñas desamparadas. Marca los números que aparecen en pantalla. Ayúdanos, todo depende de ti. Estas 400 niñas tienen que sonreír. Todos juntos podemos hacer milagros y 400 niñas pueden tener un hogar si te unes hoy a Movimiento Azteca.